Ella, ella ya no dijo, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre, que me dejó a su engaña Soñando, mi hijo, me lloró por la playa Ella, 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 yo, yo, yo no puedo olvidarla Ella, 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 ella El niño en tu alma Se entra en la vida El niño en tu alma Se entra en la vida El niño en tu alma Se entra en la vida El niño en tu alma 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 Hoy estaba en el bar, que me dio al pasar, me hizo un reír y le quise hablar, me pidió que a mí, que otra vez sea, 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 que otro jamás, como olvidar tu piel, como olvidar tu aroma, canción navega en mis labios, El amor de tu boca Cada piba tiempo hace Por tu libro en la mano Me trae a tu nombre Buena que le anó Buena que le anó Buena que le anó Buena que le anó